Pala, pa, 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 Wiggle, 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 Wiggle. Ok, aquí es donde está Francisco. Oye, Francisco necesitas ayuda. ¿Por qué tienes que filmar? Ok. Y, por favor, no toques mi set para guitarero. Está bien. Bien, Francisco. Voy a la tolieta ahora no lo toques. Bien, Francisco. Ahora a ver si podemos poner la cámara para filmar a Francisco tocando guitarero. Perfecto. Perfecto. Fernando, Katy o Zoe no están aquí, así que juguemos guitarero. Sí. Estamos bailando, Wiggle. Te queremos aquí. Despierta, Katy. Te estás perdiendo todo. Despierta, Katy, que el día se te va. Y ese ruido alguien está roncando. Y ese ruido no es Francisco ni Fernando. Zoe no es. ¿Quién será que está dormido? ¡Ay, caramba! ¡Debe de ser Katy! Despierta, Katy. Estamos bailando, Wiggle. Despierta, Katy. Te queremos aquí. Despierta, Katy. Te estás perdiendo todo. Despierta, Katy, que el día se te va. ¡Dorothy, the dinosaur está comiendo rosa! Wags the dog, un hueso encontró. Henry, the octopus está que gira y gira. Despierta, Katy, que comienza la función. Despierta, Katy. Estamos bailando, Wiggle. Despierta, Katy. Te queremos aquí. Despierta, Katy. Te estás perdiendo todo. Despierta, Katy, que el día se te va. ¿Podrían estar callados? Estoy tratando de dormir. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? No, Fernando. No es lo que parece. Lo estaba tocando en la televisión y oye, deja que mi guitarra se vaya ahora. Te dije antes sobre esto, te portas mal en un concierto de Savvy Carden. Oye, no. No te atrevas a ponerlo fuera, Fernando. No, no, no. Lo tuve con guitarero. Es peor que afuera. Lo tiraré a la piscina. No, no la piscina, Fernando. Ah, Francisco está nadando en el agua con los peces y la guitarra. Fernando, ven aquí ahora. Así que el juego de guitarero de Francisco se empapó y ya no funciona. Ja, 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 ja. Así que subámoslo a YouTube. ¡Suscríbete al canal! Cuando te sientas bien. Corre a todos lados. Nos encanta caminar y correr. ¿De qué otras maneras nos podremos mover? Ah, yo sé cómo. De varias maneras nos podemos mover. Podremos todo el día caminar, correr y saltar. Salta, como un canguro. Salta, como un canguro. Salta, en el sol lógico. Salta, en los escalones. Salta, muy alto en el aire. Salta, en todos lados. Camina, camina. Camina, camina. Camina, camina.